Música Antes que despiertes quiero dejar en claro Que no voy a dar el brazo a torcer Vamos a hacer la trastienda el 5 de septiembre Semanas antes del lanzamiento del disco Con una lista bastante revolucionaria Porque va a contener algunos temas nuevos Que la gente aún no escuchó en el disco Y determinados momentos muy atractivos Para lo que va a ser Uruguay Que es temas que nunca tocamos Que están en los primeros discos Están incluidos en la lista Temas de Pasto y de Trancezomba Y algunos temas de Carolo Hemos planteado una lista muy original Con un show largo Antes que despiertes quiero dejar en claro Que no voy a dar el brazo a torcer Nosotros lo vivimos con mucha excitación Porque siempre el lanzamiento de un disco nuevo En este caso Romanticísmico Que sale el 24 de septiembre Nos provoca un cambio general de lista de temas Incorporación al repertorio De otro bag de canciones que hacía tiempo que no tocábamos Nosotros muy contentos porque también nos gusta venir acá Es un show donde nosotros vamos a probar un montón de cosas Después de esto nosotros ya pasamos a tocar El lanzamiento del disco en Córdoba Y a partir de ahí empieza la gira Una gira por Argentina Después una gira por todo México Para terminar en una presentación muy grande En diciembre en Buenos Aires Y a partir de ahí nos viene el primer semestre Muy, 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 muy duro De fechas Donde tenemos desde Europa Hasta toda Latinoamérica El disco trae un montón de cosas nuevas Básicamente un narrador Que canta las canciones en primera persona Y que está jugado a decir ciertas verdades Como manifiestos Por otro lado Una suba en el beat muy importante Donde tiene una gran suma de canciones bailables Por otro lado también Un reducto de canciones muy desvestidas De un folk muy natural y simple Pero siempre conservando un gran respeto Por la canción Y por la inspiración Y la dignidad de la canción Más que nada creo que el rock Perdió una autoafirmación en la identidad Para mí lo mejor del rock Es que se eleve una instancia mística de misterio Y que las bandas puedan imponer un respeto A través de presentar una estética Y que las canciones estén incluidas En una forma de decir Una actitud Y una presencia estética Cuando el rock solo persigue El deseo de agradar Y no tiene identidad Puede haber buenas canciones Pero lo que yo quiero es Nuevas formas de vida Que me cuenten Cómo sería la forma de vida nueva A la que están apelando Que la música cuente eso Por eso busco que la música Contenga un mundo adentro Y que ese mundo sea misterioso Que haya interlineados que falten Puertas que se abren al final de los pasillos Y conducen a lugares oscuros Que haya ausencia Y que la ausencia la rellene el oyente Con su imaginación Hola, soy Adrián de Babasónicos Y quiero invitarlos a todos Al 5 de septiembre En La Trastienda A ver un nuevo show de Babasónicos Con muchas sorpresas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!